Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo del Kerbal Space Program Vamos a continuar pues con nuestras misiones Y vamos a intentar ahora, ya que hemos conseguido hacer una órbita alrededor de Kerbin Además era una órbita, la verdad, bastante alta Vamos a intentar aproximarnos a la luna Que además ya tengo actualizado el juego Por lo tanto tenemos ya... Bueno, ahora no puede que aún no las tengamos Pero en el futuro tendremos ya las nuevas piezas que han metido en estas nuevas versiones Vale, de esto no me interesa nada Vale, vamos pues a construir como siempre nuestro cohete Y ahí vamos Epa, ahí es Ay no, el separador, separador Separador, vamos allá Vamos ahí Muy bien Hmm, 60, es pequeñito Pero valdrá ¿Canta V? O de 800 ¿Y este? Vale, ya está Muy bien, vamos a seguir Por aquí Uno gordo Uno gordo Es igual que este Bueno, es lo que hay Creo que es lo mismo, ¿no? Capacidad 400 Este es el más grande Vale Vale, también Perfecto ¿Tenemos el desbloqueado? No, de verdad Pero dime que tenemos ¡Perfecto! Genial A ver dónde lo ponemos, claro Vale Mover, mover, mover ¿Dónde se ha dado el mover? Tengo un poco bugueado el centro espacial Ellos lo aviso No sé por qué está bugueado Por la nueva versión del Copérnico Eso que cargó mal la partida Pero está jugadísimo Vale Mejor voy a poner dos No vaya a ser Que no funcione esto Listo Por favor Por favor, gracias Es que poner los gordos está bien Bueno, sí Tenemos los Los de girar ya Y eso siempre está bien Vale Girar, girar Punta lar Punta de delta Ahí está No sé Ahí está Muy bien Esto por aquí Por aquí Por aquí Esto ya está listo Ya está listo Ya está listo Esto debería estar ya ¿Cuánto de delta V tengo aquí? No me lo dice Bueno Tener tendrá Y ahora Por último Los sólidos Para que ayuden Pero voy a poner los pequeños Queremos una ayuda Pero tampoco queremos Reventar el cohete ¿Sabes? No queremos Tirar para arriba Como un puto loco No es bonito el cohete No es bonito Vamos, ya digo yo Que no es bonito Pero Es funcional Lo que queremos Es llegar a una zona alta Y ya está Ciencia, ciencia, ciencia Ciencia Muy bien Listo Y lanzamos Y espero ahora que esto funcione Carga, carga, loco Vale Al final Antes esto lo veía todo Como si tuvieran el agua ¿Y qué es eso de ahí? Vale Esto es que le veía el alto Exacto ¿Qué es esto? Bueno Vamos allá Esto aquí Y esto se activa con estos 3, 2, 1 Calla ¿Qué? ¿En serio? ¿No puede despegar? ¿En serio no puede despegar? ¿Algo ha hecho mal? ¿Algo ha hecho mal? Ah, amigo Porque estos De combustible Solo valen Para las naves Para los aviones No me fijé Gran fallo Pero bueno Lo importante al final Es darse cuenta De estas cosas Antes de que pase Algo más corto Entonces Tengo que meterle Esto Sí Tengo que meterle esto Me gusta o no Bueno Mejor darse cuenta Que no darse Venga Vamos allá Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Volvemos A poner Estos 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 son los gordos ¿No? 200 Sí Son estos los gordos Aunque bueno este 215 Ah, pero en atmósfera Quebran atmósfera No, pierden potencia Pierden potencia Vale Eh Perdón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos falta algo Hay algo que nos falta Y no me estoy dando cuenta Si el aerodinamismo Pero antes del aerodinamismo Quiero poner esto Los cohetillos De sólido Los pequeños No quiero nada Extravagante Tampoco que digamos Ahora las alas Peso Aerodinámica No me va a gustar No me gusta que esto Este por encima Pero Es lo que hay Nuevamosamente Vamos allá Vale Esto ya está listo Listo Y ahora parece que a despegar Todo así Todo así Todo así Vale, perfecto Y ahora para arriba Lo tenemos todo Subir Bajar Y ya está No tiene dificultad alguna Vale Esto está aquí bien Esto se rompe primero Después se romperá esto Listo Primero esto Vale Tres Dos Uno Y para arriba Así sí Así ¿Veis? ¿Cómo se ve? Desaparece Una cosa muy muy rara No sé Debe ser de la versión Del Copernicus Creo que voy a proceder De versión Y voy a volver a la A la anterior que tenía Era la La 1.7.3 Porque no sé Me está dando muchos fallos Sinceramente Prefiero cambiar de versión Y no tener estos problemas Vale Manteremos la velocidad La mantenemos La mantenemos Ahí está Buena velocidad Está bien La verdad Está demasiado bien Incluso es muy rápido Estamos siendo muy muy rápido Pero bueno No estamos buscando nada Especialmente eficiente Tengo miedo a girar Sinceramente Tengo mucho miedo a girar Pero bueno Es lo que hay Sí Me olvidé de la carga eléctrica Pero bueno No pasa nada Vale Parece que las Los giroscopios Están haciendo bastante bien Su trabajo Parece Porque No, 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 no Bro, bro, bro No te caigas Vale Vamos a mantenernos rectos Porque estos cohetes Son solamente Para ir hacia adelante No pueden girar Y maniobrar muy bien Y bueno Ya maniobraremos Con el Con la siguiente etapa Vamos a perder Mucho combustible Mucho tiempo Pero bueno Es lo que tenemos Hay que apañarse Con lo que hay Y bueno Vamos para arriba Estamos yendo Muy, muy rápido El maldito pixel Este de aquí De verdad Maldito pixel rosa Uy, uy, uy Esto Esto Telita No, no, no Yo En el sitio de vídeo Vamos a volver a la 1.7 Porque De verdad Esto funciona horriblemente mal Ya decían que la La anterior La de El Copernicus Con la Con la 1.8 Daba muchos, muchos problemas Y ahora me estoy dando cuenta De que es bastante verdad Así que bueno No pasa nada Vale Vamos a avanzar el tiempo Hasta aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, que bien se ve a Garvin Eso sí La calidad gráfica ha aumentado Vale Aún nos falta Aún nos falta Electricidad hay de sobra 3, 2, 1 Y esto Y vamos a poner Músicanos Que la desactive Voy a ponerla del principio Aplicar Aceptar Continuar vuelo Y ya está Perfecto Muy bien Muy bien Con esto Con 2000 Creo que nos da para llegar a la luna Y volver la verdad Sí Creo que nos da perfectamente Pues bueno Ahora bueno Estamos aquí gastando mucho combustible En esto Pero Es que si no No podíamos girar Y iba a ser imposible ¿Nos vale para algo Venir hasta aquí? No Vale Hay que ir más arriba Más arriba O incluso otros biomas En plan Podemos montarnos un avión Y ponernos a visitar Diferentes zonas de Kerwin Como el polo norte Para conseguir más ciencia Por ahí Etcétera Porque si Porque veo que No sale muy rentable Llegar a la luna ahora Porque Es que no llegamos Directamente Pero si lo que vamos a intentar Es hacer una órbita Muy 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 Elíptica Tentar estar muy arriba Ay dios mío Cómo se ven los soles De verdad Nada Nada Esta versión No vale para el Copernicus Directamente La versión no vale Muchos fallos Muchos bugs visuales De verdad Una versión muy mala Bueno Vamos a darle caña Ahora Y a subir A subir Mira Mira Qué diferencia Creo que hasta Puede que nos encontremos Bueno De igual Voy a acelerar Y puede que nos encontremos Con la luna A mí no me extrañaría No No nos encontramos Pero bueno Sí que nos encontramos Sí que nos hemos encontrado Vale A ver Nos encontramos Ahora Sí o no Vale Ahora no ¿Qué tengo que hacer? ¿Acelerar o frenar? Tengo que Acelerar Vale Vale Nos va a quedar 520 Vale Y nos va a quedar Esta órbita Lo cual no me gusta nada La órbita Esta A no ser que Eh, eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, baja más Baja más ¿Dónde puedo bajar la órbita? Cuanto más la baje Mejor para mí Vale, no Ojo Ojo Para, 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 para Porque si ya puedo caer Desde la luna Sería un puntazo Aquí está Me cuesta 31 Pasaría cerca de la luna Cogería Los datos de la luna Y volvería Con esta propia caída Me gusta Me gusta el plan Me gusta mucho el plan Así que venga En un minuto Y medio Más es una quema Muy pequeña Nos quedaría en 520 Que es suficiente Para volver a Kerwin Y listo Muy bien Vale, vamos a reducir La potencia Del Este Muy bien Y si sigo Vale Frena, frena, frena Frena, frena Vale Lo hemos conseguido Perfecto Prácticamente ya está hecho Bueno Necesito saber La órbita A ver, a ver A ver Hombre Tengo un poquito Solo Ya está Muy bien Así se va a quedar Y nos vamos Directos a la luna A ver por donde pasamos Bueno Pasamos lejos Pero Mejor pasar lejos Y coger los datos Que no pasar Bueno Dios mío Que fallos da esta versión De verdad Es horrible Horrible No tiene otra palabra Muy bien Y Aquí la tenemos En todo su esplendor Quiero coger los datos Aquí Cuando ya estemos Cerca, cerca De la órbita O sea En el punto más cercano Mirad Desde aquí podemos ver Como La sombra de la luna Pasa a través de Kerwin Informa la tripulación Informa Vidas hacia abajo Y ves la superficie gris y fría Parece muy golpeada Está llena de cráteres La verdad que sí Incluso Bueno ya se ve desde aquí ¿No? El tormento marca cero Es como si estuviéramos En el vacío Vaya Esto va a estar congelado Esto ya nos lo habían dicho Anteriormente De que es imposible Medirla Despacio Sin nada Caliento Frío Alrededor Al terreno Indicador Mirad No sé cuánto es esto En Kelvin Sinceramente Ojalá se pudiera poner En grados De verdad No sé por qué No se puede poner en grados La sustancia Se siente como en casa Vale Y ahora nos falta El último Informar Eva Muy bien Para adentro Y ahora A calcular No, no, no Esto no Esto no Calcular la mejor maniobra Para volver a Kelvin Desde aquí Que es acelerar Perfecto Perfecto Eso solamente Tenemos Muy bien Y vamos allá Vamos allá ¿Dónde está esto? Muy bien Por aquí Vale 10 minutos Hasta la próxima maniobra ¿Cuántos fallos Da esta versión? En serio Esto no puede ser normal Da muchísimos Muchísimos fallos Y aceleramos Bueno, aún no Aún no, aún no Falta, aún falta Y tengo que desbloquear Vamos aquí Aumentamos de nuevo El empuje Y bueno Aunque no estemos En el lugar indicado Tanto da Un poco 66 60 Y 45 45 45 está bien Utilizaremos luego Los Motores Para frenarnos A tope Y listo Cae No, no, no Esto no quiero Te vas a poner En invernación Y todo Solo sale Solo piloto Normal Es que me da miedo Quedarme sin electricidad Tendré que hacer Pequeños Pequeños Encendidos Del motor Porque si no La electricidad Se me va a agotar Si se me va a agotar Hay que hacer Pequeños Encendidos No, no, no ¿Qué he hecho? Vale, vale, vale Hacia el otro lado Hacia el otro lado Rápido Es que por encima Es que estoy gastando Lo peor es que estoy gastando Vale Hay que caer Vale No puedo apagar Las cosas de la nave Me encantaría Vale El SA El RC Se fuera Renomar Alterar torsión Ruedas Solo piloto Interacción con la nave Renombre Controlar desde aquí Alterar torsión Perfecto Vale He conseguido reducirlo Vale Se ha quedado un cero Vale Puedo encender los motores Es lo que más me importa No puedo girar la nave Obviamente Porque no tiene electricidad Bueno Se ha estado girando Muy poco a poco Informe la tripulación Al de la torsión Vale No hay suficiente carga Vale Entonces lo que voy a hacer Es avanzar hasta aquí Cerquita Acender los motores Y ya cuando esté cerca Shumba Ya está Muy bien Ya estamos cerca Muy bien Muy bien 44 Vale Que se me vuelve loco Esto Más con el sol De fondo 65 65 O me queda O me queda de sobra Bueno O me queda de sobra Para bajar Si si Esto está de sobra Tenemos espalcaídas Perfecto Muy bien Tocando la atmósfera ya Estamos entrando en la atmósfera chicos Vamos allá Vale Ahora empieza lo divertido Cuando estemos más abajo Encenderemos todo ya Vale Ahora Y Listo Rompemos Y para abajo Esto nos hace De freno Arodinámico Y listo Uff Uff Creo que a lo mejor Hay que dar otra Otra vuelta Creo que una vuelta No nos va a dar O si o si Una vuelta Nada No necesitaremos Volver a la A dar una órbita Como estoy a frenar Estamos frenando muy fuerte Además No te quemes tú Ni se te ocurra Ya estamos dentro Perfecto Incluso puede que aterricemos cerca De la estación Del centro espacial Nada Ya está Ya estamos dentro Ya frenó Está frenando bastante Está frenando bastante Bastante bien Ya veis que prácticamente El fuego ya va a desaparecer A los 40.000 metros Esto es muchísimo Bueno El fuego más bien es el rozamiento Pero bueno Entramos bastante Bastante fácil Ya nos ha cogido la atmósfera Nos ha cogido la gravedad Y yo creo que puede que caigamos Encima del KSC Está muy muy probable Muy 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 probable Seguimos bajando Bueno Nos pasaremos de largo Yo creo que nos pasamos de largo Porque ya lo tenemos justo debajo Ahora mismo está Por aquí Que no lo podemos ver Que es de noche Pero bueno Pasaremos Al final nada Caemos cerca Pero no tan cerca Ya lo hemos pasado Si lo hemos pasado Está por aquí Más o menos Si Allí están las islas Pues estará por ahí Vale 500 500 500 Vale Aún abriremos en breve El paracaídas No lo abrimos ahora Ahora sí Lo abrimos Y que ayude a frenar Y listo Visión cumplida Lo más importante Warpeamos un poco Si se ven las siluetas de allí De las montañas Que están alrededor de Kerwin En el próximo capítulo Haremos un avioncito Y lo utilizaremos para Para ir a distintos biomas De Kerwin Y así conocerlo un poco más Y bueno Ya tocamos tierra en breve ¿A cuánto estamos? De 1.000 1.000 1.000 kilómetro ya Vale, vale Y esto se abre Ahora Perfecto Perfecto A 300 metros Ya del suelo 100 metros Ya en breve 200 200 100 Y listo A tocar suelito Bueno Más bien agua 3 2 1 Misión perfecta La verdad es que sí Fue perfecta Conseguimos llegar hasta la luna Que es lo más importante Conseguir ciencia Y seguir 100 De ciencia Creo que esto nos va a venir Muy muy bien La verdad ¿Veis como se ve? Se ve así Y si lo pongo así Pues nada Volverá al Copernicus O sea al Copernicus anterior Y ya está Plataforma de lanzamiento Investigación y desarrollo Vale ¿Qué necesitamos nosotros ahora? Esto lo necesitamos Que flipas Veamos Más ciencia Ciencia nos vendría muy muy bien Esto nos viene genial Esto nos viene Que te cagas Da mucha ciencia eso Con esto Ya tenemos Para hacer aviones O bueno Déjame comprobar No tenemos estas cosillas Pero si queremos Hacer aviones Bueno Esto no me da para nada No puedo comprar Nada de esto Con esto ya podemos ir a la luna Con esto ya vamos a la luna Vale Estos son pequeños Parecen ser Si con esto Con esto Y con esto Vamos a la luna O sea a luna Me refiero de De Bueno ya entendéis No de posarnos en la luna De alunizar Así que bueno Listo Listo el capítulo de hoy Chicos Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Con el Carval Space Program Dejad vuestro like Suscribiros si queréis más vídeos Sobre Universe Unbox 2 Y sobre Carval Space Program Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista